El gobernador del estado Miranda Enrique Capriles indicó hoy que hay que lograr que el descontento que se vive actualmente en el país signifique cambio y no frustración. Los estudiantes están diciendo lo que sienten, cómo empezó todo esto, ustedes saben cómo empezó todo esto. Empezó en el estado Táchira con una muchacha que iban a violar en una universidad, hubo una protesta y ahí empezó todo esto. Y bueno, después se ha ido, como dicen, se ha ido extendiendo porque los jóvenes, y así tiene que ser, son solidarios entre ellos mismos. Porque así es la historia del movimiento estudiantil, pero este gobierno quiere un movimiento estudiantil a su servicio, de rodillas, que los aplauda de todo lo mal que lo hacen, quieren que los aplaudan. Entonces, las manifestaciones, la expresión de nuestro pueblo, nosotros la acompañamos, pero el gran tema que nosotros tenemos es cómo orientar para que esa manifestación y ese descontento signifique organización y signifique el cambio y no signifique frustración. Esa es la tarea que tenemos nosotros. Y ese es el llamado que estamos haciendo a nuestro pueblo de Miranda y en toda Venezuela. ...quien fuera dirigente de Un Nuevo Tiempo, hace más de un año le pidió al gobierno y a la oposición mayores esfuerzos para superar la crisis que atraviesa el país. Sostuvo que el gobierno debe cambiar de actitud y de políticas, mientras que a la oposición le recomendó cesar las guarimbas si quiere pedir un cese a la represión. Le sugirió a la mesa de la Unidad Democrática deslindarse no solo de la violencia, sino de estrategias que se plantean salidas a la crisis sin pasar por elecciones y proclamar sin esguinces que las únicas citas que tienen planteadas en la lucha por el poder político son las elecciones de los años 2015, 2016, 2017 y 2018. La Asociación Iberoamericana de Derecho a la Información y Comunicación realizó un pronunciamiento ante los actos de agresión y hostigamiento contra los medios de comunicación y los periodistas. Denunciaron que privar la ciudadanía de la posibilidad de informarse sobre los actos de los gobernantes constituye una flagrante violación a la libertad de expresión y pensamiento. El Consejo Directivo de la Asociación condenó abiertamente esas acciones y expresó su solidaridad con los familiares de ciudadanos asesinados en medio de manifestaciones. La Sociedad Interamericana de Prensa denunció este viernes la violación del ejercicio periodístico registrado en las últimas semanas en Venezuela en un contexto de represión gubernamental de la libertad de prensa y de criminalización de la protesta ciudadana. La CIP con sede en Miami señaló que el 12 de febrero al 13 de marzo pasado han sido agredidos 78 periodistas durante la cobertura de protestas en la calle, según informaron en un informe recogido por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Además, un total de 19 periodistas nacionales e internacionales fueron despojados de sus equipos de trabajo por efectivos de la Guardia Nacional, el CICPC y civiles armados. La presidenta electa chilena, Michelle Bachelet, señaló que su gobierno ofrecerá apoyo al de Venezuela para encontrar una salida democrática a la crisis que vive el país. La jefe de Estado señaló en una entrevista televisiva este jueves por la noche que Chile ha tenido un rol muy importante de la defensa de los derechos humanos, pero también de los procesos democráticos. El gobierno venezolano de Nicolás Maduro debe pagarle a Panamá más de mil millones de dólares de deudas, advirtió este viernes el jefe de Estado de Panamá, Ricardo Martinelli. El presidente del país centroamericano sospecha que la actual crisis diplomática con Caracas es una excusa para no pagar. Aseguró también que no va a contestarle a Maduro, al que catalogó de inmaduro por el lenguaje soés y vulgar que usó para atacar a Panamá. Y en las redes sociales está circulando un video que informa al mundo los motivos que llevaron a jóvenes de Venezuela a lanzarse desde las calles para protestar contra los principales problemas que afectan a la población venezolana. Hola, mi nombre es Mariel y hablo desde Venezuela. En dos semanas que hemos estado protestando en mi país, han muerto más de 15 personas por la brutal agresión del gobierno nacional. Comparte esto con tus familiares, amigos y compañeros. Los venezolanos te necesitamos. Por favor, únete a nuestra lucha. Venimos con más.